¿Ah? 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Pukín y colitas tocan la sartén Pukín y colitas tocan la sartén ¡Es tan genial! Pukín y colitas quieren hacer ruido Pukín y colitas quieren hacer ruido ¡Sin parar! Cleo y Maripi están meditando Hom, hom, hom Hom, hom, hom Cleo y Maripi están meditando Quieren paz Pukín y colitas Pukín y colitas quieren hacer ruido Pukín y colitas quieren hacer ruido Pukín y colitas tocan la sartén 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 La familia Telerín La familia Telerín hace ruido La familia Telerín hace ruido ¡Y es tan genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Disfruta de tus videos favoritos de Cleo y Kukín en televisión! ¡Encuéntranos en Android TV, Fire TV y Roku! ¡Descárgala ya! ¡Vamos! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Hora de verduras! ¡No, no, no! Quiero dulces! ¡No, no, no! ¡Dulces y jugosas! zanahorias, verás qué buenas son para ti. Toma zanahorias, sí, sí, sí. Quiero zanahorias y te amo a ti. Hora de verduras, no, no, no. Quiero gomitas, no, no, no. Suave y jugoso brócoli, verás qué bueno es para ti. Toma el brócoli, sí, sí, sí. Quiero brócoli y te amo a ti. ¡Hora de verduras, no, no, no! Quiero pastel, no, no, no. Dulces y sabrosos frijolitos, verás qué buenos son para ti. Toma frijolitos, sí, sí, sí. Quiero frijolitos y te amo a ti. ¡Hora de verduras, no, no, no! Quiero paletas, no, no, no. Suave y sabroso champiñón, verás qué bueno es para ti. Toma champiñones, sí, sí, sí. Quiero champiñones y te amo a ti. ¡Hora de verduras, no, no, no! Quiero chocolate, no, no, no. Dulces y jugosos tomatitos, verás qué buenos son para ti. Toma tomatitos, sí, sí, sí. Quiero tomatitos y te amo a ti. Diez huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta. ¡Dos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó. ¡Nueve! Nueve huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta. ¡Dos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó. ¡Siete! ¡Ocho huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta! ¡Ocho huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta! ¡Dos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó. ¡Siete! ¡Siete huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta! ¡Dos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó. ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta! ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta! ¡Dos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó. ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta! ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta! ¡Dos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó. ¡Cuatro huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta! ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta! ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta! ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta! ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta! ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta! ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo, daos vuelta! Dos Dos huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Uno! Un huevo en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cero! ¡Gracias! ¡Gracias!